¡Suscríbete al canal! Con altitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carita tratándome de olvidar Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar Mejorcitas yo he tenido y les he pagado mal Mejorcitas yo he tenido y les he pagado mal Con demás a esa chaparra yo empiezo a enamorar Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Aquí les va la despedida aquí se las vengo a dar Ya que no me pueda ver tampoco le he de rogar